¿Estás listo? ¿Estás listo? El humanolex Diculo MUSE A dos supercar Si, let me kiss Que esa tu boca loca Y para tu sorpresa Por tu diversión Baby girl Chaco pure pure Aperte eso La guitarra yuregui Tu ribausa Mmm Tu ribausa Mmm Tu ribausa Mmm Tu ribausa Mmm Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere Guadipoloía No era un mafe Un matamacira Mi matodifes Tírate pa' acá, métete pa' acá Tírate pa' acá, métete pa' acá Así ven, así ven Así ven poco poco Si, le mi que escoeza tu boca loca Y para tu sorpresa Por tu diverso en rock Baby girl Chega poré, poré Aperta solo Like a duré, duré Burry bounce Burry bounce Burry bounce Burry bounce Burry bounce Muere, 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 muere Burry Rafi Burry bounce No, 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 no. Gracias por ver el video.